¿Qué es la presentación de la semana? ¿Qué es la presentación de la semana? Hola, buenas tardes. Bueno, no cabe duda que para mí es un orgullo volver a casa, a que fue mi casa. Y eso, para mí creo que es un paso importante, no solo para mí, sino para mi familia. Y bueno, vengo aquí para darlo todo de nuevo y mejorar, no solo como futbolista, como persona. Y para darlo todo. Buenas, José. Bienvenido a Nacho Limón, Daca de Televisión. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa, sobre todo ya en un estado de madurez dentro de tu trayectoria? Como bien decía Juanjo, después de hacer muy buenos años en el Burgos, en la categoría. Pues bueno, con mucha ilusión, muchas ganas. Al final, bueno, creo que al final lo que necesitaba era tener esa regularidad de partido. La he encontrado mi anterior al club. Y bueno, también es verdad que no solo he mejorado mucho como persona. No soy la misma persona que vine anteriormente. He mejorado mucho. Me encuentro un poco más maduro. Y al final, pues mira, al final, pues esta oportunidad que te brinda la vida de nuevo, yo solo tengo ganas de que empiece a rodar la pelota y dar todo lo que tengo. Buenas, Matos. Vení al rollo de Diario A. Lo primero, bienvenido de nuevo a tu casa. Yo te quería preguntar un poquito cómo se da esa llamada del Cádiz y qué sentiste cuando te llegó y si era tu primera opción del primer momento. Bueno, al final, obviamente había varias opciones. Al principio no estaba la del Cádiz, pero bueno, cuando Manolo se puso en contacto conmigo, pues son cosas que no se pueden dejar pasar. Al final, es un club que se ha llevado cuatro años en primera, que obviamente todos sabemos cuál es su objetivo. Y claro que al final yo quiero formar parte de ese objetivo que queremos cumplir entre todos. Y para eso hay que estar en el club como el Cádiz. Buenas, Abraham Campos, para la voz de Cádiz. Yo quería preguntarte, antes que nada, tu objetivo individual para este año para el Cádiz. ¿Y qué te puso el Cádiz encima de la mesa para dejar de lado otras opciones y venir aquí a Cádiz? Gracias. Bueno, no se trata de que me puso nada encima de la mesa. Al final, pues Cádiz es Cádiz y contra esto no se puede hacer nada. Al final, pues bueno, y como has dicho, creo que mi objetivo es mejorar cada día. Ser mejor persona, ser mejor futbolista. Y yo creo que rodeado de esta plantilla, que tiene mucha calidad y bueno, que al final es de primera división. Y como hemos dicho antes, todos creo que el objetivo está claro de este equipo, es volver. Y para volver, pues bueno, tienes que rodear de los mejores y creo que esto viene el sitio adecuado. Como lateral, futbolísticamente, ¿qué tipo de futbolista te consideras a día de hoy? Bueno, creo que suelo adaptarme bien a lo que me pide el entrenador. Ahora, pues en este caso con Paco, pues poco a poco iremos concretando, que es lo que quiere él. Pero bueno, no me definiría como lateral específico. O sea, no te sabría decir. Yo creo que también tenéis que bueno que estuve aquí, que ya me conocéis. Y al final no quiero yo ser el que me defina. Quiero que bueno, que ustedes seáis lo que veáis, lo que soy capaz de hacer. Y me reitero un poco. Al final, venga a darlo todo y a demostrar que tengo que estar aquí, que puedo estar aquí. Habéis completado ya tres sesiones de entrenamiento. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con los compañeros y con el nuevo cuerpo técnico? Pues muy bien, la verdad. Gente humilde, gente trabajadora. Creo que por encima de todo está el grupo y creo que el grupo es muy bueno. Y al final, pues hay una cosa clara, que para volver a donde todos queremos hay que ir todos a una y trabajar día a día mucho, porque sabemos que esta categoría es muy difícil, muy igualada. Y bueno, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y ya pues bueno, desde el día uno trabajar duro para estar preparado para ese partido contra el Zaragoza. Juanjo, preguntarte por otros nombres. Ayer lo hacíamos por otros futbolistas que tenían situación contractual con el club. Álvaro Jiménez no ha comenzado la pretemporada con el grupo. Y Rafa Llorente, que ha salido al Alcorcon según se ha hecho oficial hace escasamente unos minutos. Sí, Álvaro nos pidió permiso él personalmente y a través de su representante, porque está gestionando un tema personal ahora mismo con una posible salida. Y en el tema de Rafa sí, ya se ha comunicado. Es un jugador que estuvo cedido este año. Nosotros teníamos una opción de ampliar. Al final el jugador ha salido al Alcorcon y yo creo que es un jugador que va a demostrar que sigue dando pasitos y que puede formar parte del fútbol español. Yo creo que este año lo ha hecho bien. Lo que pasa es que es una posición que nosotros, nada más que tenéis que ver la pretemporada, es una posición donde ahora mismo afortunadamente pensamos jugadores consolidados y jugadores que vienen detrás que tienen mucho talento. Teníamos que apostar por una base, hemos apostado por la que está haciendo la pretemporada, pero eso nos obvive para reconocer que Rafa ha hecho un muy buen año. Carlos García Díez, que salía cedido al Córdoba. Tampoco lo hemos visto iniciar la pretemporada. ¿Cuál es la situación de Carlos? No, pero con Carlos la situación era diferente. Carlos finalizaba este año contrato. Nosotros tendríamos que haber comunicado una opción de renovación. En su momento se la comunicamos ya a Carlos y al representante que no le vamos a ejercer y por lo tanto él ahora mismo es libre de buscar un nuevo equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!